lo que es la cancha de panocesco en ese sector. Pero miren ustedes, nosotros hemos centrado en una discusión seria y informada en el Consejo y hemos tomado otra determinación. No reducir el costo del fechado, sino que ampliar y hemos tomado la decisión, ustedes tienen la audiencia, la construcción de un centro, centro de cultura y deporte. Y que vamos a estar iniciando la construcción el siguiente mes en ese sector. Y no vamos a cuidar... Y no vamos a desmular la cancha que ya tenemos acá. Quizás alguien pudiera interpretar de alguna manera, quiero dejarles explicado esta mañana. Miren, fíjense ustedes que el lugar donde estamos hoy tiene 550 metros cuadrados, pero nosotros vamos a un enfoque de 1.250 metros cuadrados. Significa que vamos a duplicar lo que es esa área. Más que duplicar, son 1.250 metros. Imagínense ustedes, para aplicar al rededor utilizando graderíos y lo que es también la pista para unas 4.000 personas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes? Lo hacemos con la final. Antes habíamos dicho, directamente para la práctica del deporte. Pero para los eventos de esa naturaleza, necesitamos espacio. Cuando ustedes ya vengan a practicar el deporte, que las graderías no son los que tenemos hoy, sino que nosotros estamos pensando para que hagan alrededor de 2.000 personas cómodamente en los graderíos. Y para los eventos culturales también necesitamos más espacio. Pero a veces hay una cierta contradicción con ciertos sectores que tratan de equilibrar la información, pero yo quiero pedirles hoy, recado, gracias por el apoyo, gracias por la amistad, pero necesitamos el apoyo de ustedes para que vayamos fortaleciendo, vayamos también, definitivamente avanzando la infraestructura que traiga mejor beneficio para nuestro pueblo. Y nosotros habíamos dicho que vamos a invertir alrededor de 600.000, pero esta vez vamos a invertir alrededor de un millón y medio de mil más. Y para que venga, yo les digo, no es dinero del alcance, sino es dinero del pueblo. Y lo vamos a invertir bien para dejar un patrimonio más para nuestro querido pueblo de Brasil.